Ya la tenemos en línea a Graciela Garciulo, integrante y que lidera también este movimiento Autoconvocados de IOMA. Graciela, bienvenida y formadísimas, Andrés Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo están Andrés Cecilia? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Bueno, Graciela, atentos a que el tema de IOMA, perdón, sigue sumando voces, en este caso la de Guido Lorenzino, el defensor del pueblo que llamó a una reunión para, bueno, ver si puede mediar entre las partes, pero no hubo ningún tipo de avance. ¿Ustedes cómo siguen esto? Y bueno, y más allá de esta reunión en particular, ¿se han hecho algún otro pedido? Bien, mira, hasta ahora tenemos conocimiento. Sí, efectivamente, como vos lo decís, hubo una reunión entre el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, con la gente del círculo médico, de la cual tenemos visiones diferentes. Por lo tanto, estamos exigiendo, pidiendo al menos un acta sobre lo que realmente se habló allí. ¿Por qué decimos esto? Claro, porque hasta donde tenemos conocimiento, nadie de los afiliados formó parte de esa reunión. Ajá. Claro. Entonces, lo que pedimos, por un lado, es un acta donde se nos informe lo que se habló allí. Que eso debe ser, eso es público, tiene que ser público. Es un documento público, de carácter público. Exacto, exacto. Mirá, si vos te pones a pensar lo que significa la palabra defensor del pueblo, es un nombre gigante, enorme, que debería ser independiente. Esto ya es una opinión personal. Debería ser un cargo de carrera, no un cargo político. El cargo político le quita independencia. Y está actuando en una situación gravísima, donde están faltando las prestaciones, pero no es independiente porque debe obedecer a lo que le marcan desde la gobernación. Claro, a ver, entiendo el punto, Graciela, pero, y no por salir en defensa de Lorenzino, también ocupó este cargo durante la gestión de Vidal, siendo que ha sido diputado de lo que ella llamaría el Frente de Todos. Bueno, el cargo que ocupa ahora es como defensor del pueblo. Sí, claro. Pero también lo hizo durante la gestión de Vidal, eso te quería sobrayar. Bueno, pero debería ser, debería ser siempre un cargo independiente. Sí, sí, se entiende, se entiende. Porque no se quita credibilidad. Entonces, lo que nosotros pedimos ahora es una reunión directamente con él, en la que tengamos presencia los afiliados. Él interviene de hecho, Graciela, él interviene de oficio, digamos, o a pedido de ustedes. No, interviene por pedir y por exigencia nuestra, porque te puedo asegurar que le inundamos la casilla de mensajes del teléfono. Me lo imagino. A ver que nos dieron el teléfono de él, le pedimos a los afiliados que le empiecen a mandar mensajes, pedidos, reclamos, quejas, y se vio obligado. Ahora, ¿es necesario llegar a este punto? No, de ninguna manera. Y por qué crees... Es un cargo público y es un cargo político. Sí, ¿por qué crees que no quiere mostrar el acta de lo que se habló, teniendo en cuenta que, como vos decís, nos representa a todos, nos defiende los intereses de todos? ¿Por qué no se da a conocer el acta? Lo desconozco. Lo desconozco totalmente, pero debe hacerlo. Si realmente hay transparencia en un acto público, como corresponde a su función pública, esa acta la tiene que dar a conocer. Se la estamos pidiendo los afiliados. Bien, o sea que a otro lado pedimos reunión donde estemos presentes los afiliados. Porque no te olvides, Cecilia, que nosotros representamos, en cierta forma, a los afiliados que no están agremiados. Claro. Porque ya los gremios han hecho un acto de discriminación con respecto. No voy a ahondar en esto, porque ya me manifesté en otras oportunidades, y realmente no interesa. Queremos estar todos juntos. Claro. A lo menos que haya un representante de nuestra agrupación, que podemos ser alguna de nosotras o cualquier otro. Porque no tenemos ningún problema que vaya alguien, pero que vaya alguien. Al día de hoy, Graciela, en la práctica, ¿qué se está atendiendo? ¿Qué prestaciones se están dando? ¿Hay que pagar todo con seguro? ¿Hay que hacerse atender de forma particular? ¿Cómo es al día de hoy? Mirá, las prestaciones de traumatólogos y ginecólogos son las primeras que salieron, las primeras que se bajaron, después se siguieron bajando otras más. Hoy, algunos médicos están haciendo lo que se podría definir como una especie de gauchada, porque esto es afiliado de IOMA, pero no hay que naturalizar eso. Claro. De ninguna manera. Porque la gente está pagando 800 y hasta 1.000 pesos. Y eso no corresponde, de ninguna manera, porque nos siguen descontando. Del 1 al 5 de cada mes, los descuentos van. O sea que, si la gente empieza a naturalizar, y bueno, le pago un plus y no es tanto. Y bueno, pero estás permitiendo o estás avalando que, por otro lado, te descuenten de tu sueldo, de tus saberes o de lo que sea, una suma por ley, de la cual no podemos pagar. Exacto. ¿Qué ha pasado, Graciela, también con, bueno, el proceso judicial que había iniciado, recordemos, a través del doctor Mauricio D'Alessandro, cuando ustedes pudieron reunirse con él, y más allá de, bueno, procurar que también dentro de este pedido haya la mesa de diálogo a la que no fueran convocados. ¿Qué avances hubo en esa materia? Mira, el doctor Argeri, porque toda la causa está en el estudio del doctor Argeri, se nos informó, hacía grandes rasgos, no quiero entrar en este tema porque son, por ahí, terminologías legales en las que no quiero cometer errores porque las desconozco. Sabemos que la apelación, como se nos dijo desde un principio, puede llegar a durar meses. Meses o un año o lo que sea. Sí, y en el mientras tanto ningún cambio. El proceso judicial es tremendamente lento. Sí, cuando se habla de reforma de la justicia, de esto no se habla, justamente. No, sin duda, sin duda. Lo que nos queda ahora es seguir presionando, seguir pidiendo y exigiendo que el defensor del pueblo nos atienda, y por otro lado también estamos viendo de qué manera se puede ejecutar el pedido urgente de los reintegros. ¿De qué perdón? Los descuentos siguen y son miles de millones de pesos. Claro. Es una caja enorme. No, es tremendo. Y es verdad lo de los reintegros. Uno paga, te dicen, vos presentás en IOMA, no te llegan nunca. Los reintegros no te llegan nunca. No, eso olvídate. Además de la batalla que tenés que hacer para que el médico, pero ese es otro tema, otro tema para que el médico te extienda una factura. Claro. Llevarla a IOMA y que a IOMA le guste esa factura. Sí. Y que te pidan un millón de trámites más. Sí, sí. Bueno, de hecho nosotros pudimos dialogar con Guido Lorenzino aquí también en el espacio de la radio y lo que ha dicho es que no hubo un camino de voluntad por parte del círculo médico. ¿Ustedes entienden que la mayor responsabilidad recae en el círculo, recae aquí en la asociación en Tandil? Primero, el problema no es solamente en Tandil. Estamos hablando de una emergencia en toda la provincia de Buenos Aires. Hay ciudades que tienen más problemas que otras. En Tandil tenemos el círculo médico y la gremiación médica y en otras ciudades está FEMEBA. Son distintas formas de liquidación. Nosotros no entramos en eso. Entramos en que el reclamo lo seguimos haciendo a IOMA. Claro. No se pone de acuerdo con el círculo, con la gremiación o con quien sea. No estamos involucrados nosotros. Claro, porque también, a ver, es muy fácil culpar a los médicos, pero los médicos hacen su trabajo, cobran con muchísimo. Bueno, justamente. Exactamente, pero siempre se desvía el foco hacia ellos, que son los prestadores. Sí, pero ya sabemos y tenemos identificado muy bien qué sector está queriendo desvincular o cambiar o generar un cambio de eje o de foco de a quien le estamos reclamando. Yo le reclamo a IOMA porque le pago a IOMA. No mal quién me dé cuenta. Exacto. Ahora, Graciela, te pregunto, porque ustedes también hablaron aquí con los concejales. El mismo reclamo, los concejales, ¿lo pudieron llevar a la legislatura bonaerense teniendo en cuenta la jurisdicción y todo lo que abarca IOMA y la posibilidad, no sé, de auditar o de ver si este problema se puede destrabar, no solo para Tandil, sino para otras localidades? Mirá, te hago un resumen. Bueno, el concejal Grasso, Luciano Grasso, que además es el presidente de la Comisión de Salud, fue el que generó el espacio y el tiempo para convocar a todas las partes. Fue la única vez en que nos vimos la cara entre todos. Fue la única vez que hablamos y que expusimos prácticamente todos los temas. De ahí en más, si algún concejal hizo algo más, lo desconozco. Tenía entendido que uno de los concejales se habría reunido con los gremios. Si lo hizo o no, tampoco nos informaron. No nos olvidemos que también hay un detalle importante. La comisión o, digamos, el directorio de IOMA y el consejo asesor está formado, entre otros, también por representantes de gremios, representantes de sindicatos. Así que si ellos, por su lado, han hecho algún otro tipo de gestión, lo desconocemos. No se comunicaron con nosotros. Nosotros, cualquier avance que tenemos, lo publicamos, lo manifestamos, nos hacen una nota en los medios, lo informamos en las redes sociales. Porque no tenemos nada que esconder. Claro. Nosotros es público. Graciela, ¿te has visto, no sé, amedrentada, algún llamado, algo como para bajar los brazos en esta lucha que vienen realizando con muchos afiliados? No, 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 para nada. Mira, que nos han tirado piedras figurativamente, ¿no? Sí, sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Claro. Pero ya tenemos identificados quiénes son, no tenemos nada en contra de esta gente. Queremos que se identifique bien el problema. Porque inclusive, fíjate, que hay gente que defiende tanto al gobierno actual que no reconoce y sigue sin reconocer el problema de la emergencia prestacional. Entonces, es bastante difícil de entender esto. Claro. Está pasando lo mismo que a mí. Claro. ¿El fanatismo tapa, digamos, la realidad? Yo creo que sí, lamentablemente, lamentablemente. Y ese consultorio que pusieron para atender con algunos médicos de IOMA, ¿funciona? Mira, recién hoy me mandaron una lista de algunas prestaciones que se están incluyendo, que me llama la atención que los médicos tienen el número directo de los médicos con 011, así que es probable que se haya pedido a médicos de alguna de capital, ¿no? Que vengan a trabajar a Tandil, lo cual también genera todo un movimiento económico que no sería necesario, que no hubiera sido necesario. Sí, claro. Porque también, cada policonsultorio implica un alquiler, implica una conexión de internet, implica personal, secretarios, etcétera, etcétera, que es un gasto que no me quiero ni imaginar. Claro, o sea que ese dinero, si lo pusieran a los médicos, se destrabaría el conflicto rápidamente. Yo creo que sí, y no nos olvidemos que IOMA nos sigue debiendo a la municipalidad alrededor de 15 millones de pesos. Eso al sistema integrado de salud. Sí, Graciela, yo encontraba aquí en una de las noticias del ECO que, bueno, la diputada provincial tandilense, ella de Juntos por el Cambio, Melissa Greco, junto a la Cámara de Senadores, habían presentado al Ejecutivo Provincial un proyecto, una herramienta para que, bueno, de alguna manera el Ejecutivo pueda, no sé, hablar con la gente de IOMA, intervenir en este asunto. Ahí no hubo avances, capaz que tendrían, ¿no?, ustedes que apretar por ese lado, para que, digo, los diputados y senadores puedan también representar al pueblo. Mira, tuvimos contactos desde el primer minuto con Melissa, porque al ser diputada provincial es lo que corresponde por injerencia, ya que IOMA es provincial. Claro. Eso que vos manifestaste recién, que nosotros publicamos o pedimos publicidad en alguno de los medios, no tuvo ningún avance, ningún avance. Por otro lado, el diputado nacional, que si bien es nacional, pero es de Tandil, Topo Rodríguez, se comunicó con el gobernador, con el ministro de Salud y con el presidente de IOMA, y no tuvo respuesta. Y ahí quedó su acción. O sea que van estirando para ganar por cansancio, digamos. Totalmente, totalmente, pero no nos van a cansar porque no saben con quién se metieron. Eso es así. Claro. Estamos luchando por un montón de gente para que no tengamos que salir a hacer ninguna colecta más. Sin duda. Pero tampoco, digamos que tampoco sería lo ideal, Graciela, teniendo en cuenta que, como vos decías, o sea, ustedes están cautivos de esto. No es que pueden migrar a otra prestadora. Exacto. Exacto. Estamos cautivos porque la ley fue creada así. Es una caja blindada perfecta. Exacto, exacto. Una caja blindada perfecta. Sí, blindada. Te digo, molesta muchísimo. Blindada no sabemos para quién, porque es una caja de la que el Estado se debe servir, seguramente. No me cabe la menor duda. Y si no es así, que nos muestren los números. Tendríamos que llamar al Ministro de Salud, ¿no? De la provincia para... Sí, pero no, no, no. No quieren hablar del tema. No les interesa. Está más en campaña política que... No les interesa, pero es su obligación hablar del tema. Yo lo voy a acompañar. Vamos a hablar, Graciela, a ver qué respuesta nos da y que se pongan al frente de toda esta situación, porque ellos representan nuestro dinero, el de todos que aportamos. Es el dinero, a ver, del sueldo de los docentes, el sueldo de los municipales, del Poder Judicial, de policía, de bomberos. Es todo dinero público. Mucho dinero. Son funcionarios públicos de cargo político y tienen que responder. Y en este caso... Y solucionamos el problema. Y en este caso, digamos, que sustenta nada más que la posibilidad de que alguien pueda conservar el bien supremo, que es la salud, ¿no? Es un derecho. Por supuesto. Es un derecho. Eso ni se discute. No se discute. Ni siquiera sería necesario mencionarlo. Pero bueno, ponemos todas las cartas sobre la mesa. Graciela, sí, te agradecemos mucho. Esta nota, por tu valentía, que ya lo hemos destacado y toda la gente que te acompaña. Nosotros ahora vamos a comunicarnos con el Ministro de Salud para hablar justamente de este tema. Lo vamos a decir públicamente, a ver qué es lo que nos contestan. Porque, bueno, es su obligación responder, en este caso a la prensa, y responder a todos. Sí, claro. Totalmente. Las prestaciones no existen, los descuentos continúan, por lo tanto, estamos hablando de una estafa. Graciela, seguimos en comunicación. Gracias por esta llamada. Un abrazo a las dos. Gracias. Graciela Garquiulo es una de las referentes de los autoconvocados por IOMO. Una situación que no se resuelve. Hay prestaciones directamente, especialidades a las que no pueden acceder, ¿no? Con, bueno, un descuento que se les ha hecho y que se les hace. Y es mucho, ¿eh? Claro, claro, de una obra social que cuando la necesitan, bueno, pasa esto. Y el conflicto que también, bueno, circunda allí en lo que es círculo médico, porque los médicos han firmado un contrato. Algunos se han bajado de ese contrato que no los obliga. Claro. Entonces, bueno, se bajan, ¿por qué? Porque IOMO también paga las prestaciones desactualizadas en monto, aunque hubo un pequeño ajuste. Y a mucho. Y cuando quieren.